Hoy nace un nuevo challenge en Jailblade Un challenge que es muy difícil de conseguir Pero que yo quiero intentarlo Además, al final de este vídeo Retaré a otros 3 youtubers Para ver si se atreven a probarlo Así que chicos Si estáis preparados Hoy comienza el Suri Challenge Muy buenas chicas, soy Clau Estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy podemos decir que es la creación De un nuevo challenge Un challenge que nació de uno de los directos Que hice la semana pasada Si no visteis ese directo no os preocupéis Porque os voy a poner el momento exacto Pero quiero ser un sulicato valiente Y un sulicato que va a pasar las cámaras con los ojos cerrados Oh, no hay nada de vida Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a jugármela a pasar la joyería Con los ojos cerrados Esto puede salir muy mal 3, 2, 1, ahora Lo tenemos Lo tenemos Sí Sí, sí, no estoy viendo, sí El caso es que me gustaría volver a intentar este reto Porque no es un reto para nada fácil Tengo que robar la joyería y el banco Con los ojos tapados Una vez que termine el reto Para ver si lo consigo Voy a retar a otros 3 youtubers Para ver si ellos se atreven a intentarlo Ya os digo No es un reto para nada sencillo Y nos va a costar mucho A todo aquel que se atreva a intentarlo Vámonos a la joyería primero Y vamos a intentar robar esa joyería Porque esto Tiene pinta de ser bastante complicado Hay además policías campeando Y creo que ya hay una salida abierta Que es esa de allí Fijaos como están campeando Voy a hacer una cosa Antes de que venga ningún preso Vamos a hacer una cosa Porque creo que ya están campeando Los policías ahí Para no dejarme entrar Pero no pasa nada chicos Porque yo no le tengo miedo A nada en este juego Y por eso me voy a Me voy a poner A ver Que se ve ahí el suricato Ahí lo tenemos Vamos a ponernos aquí dos buenas armas Nos vamos a equipar bien Y vamos a por ese policía Y a intentar meterme dentro De la joyería Porque ya veo Que esos policías Van a estar mucho tiempo ahí Para que no podamos robar La joyería Entonces Vamos a por él Vamos a intentar matarles Y podemos conseguir incluso Mira está aquí Este se piensa que no le he visto eh Se piensa que no le he visto Vamos a por el hombre Como si tuviese miedo ¿Sabes? Venga ven Ahora que eh Ahora que Y fallas Y fallas Y fallas Ahora si Ahora es el momento Ahora es el momento No me das tarjeta Y es que me da igual Que me des o no me des tarjeta Vamos a robar la joyería Chicos Y lo primero de todo Además voy a estar solo Oye esto es un lujo Esto es un lujo Vale voy a intentar Robar la joyería Esto lo voy a hacer normal Obviamente me voy a llevar El dinero Y es que así me va a doler Mucho más No tengo 5 mil dólares En mi bolsillo Y si muero Eso la verdad Que duele bastante Vamos a ello chicos Me voy a poner la cinta Vale estoy preparado Vamos a medir tiempos Ahí lo tenemos Y venga Crao A tope Ahora mismo no veo nada A ver Distancia sobre todo Las teclas Creo que estoy presionando Las teclas correctas Y 3 2 1 Es que no voy a pasar Ni del primero Ahí lo tenemos Vamos Crao Dime que lo has pasado Crao Lo has pasado No lo has pasado Crao vas a morir Crao has muerto Pero si es que estabas Al principio Me ha faltado muy poquito O sea que tengo que andar Un poquito más recto Irme a la izquierda Esto es muy difícil No lo voy a conseguir Vale chicos Joyería otra vez abierta No se si me meteré yo solo Me tengo que cargar a otro policía Que a lo mejor ha dejado La tarjeta Que me valdría para el banco Vale Ya tengo todo preparado Para ponérmelo Pero es que veo que esto es complicado Y encima si me quito vida Es aún más complicado Porque ya me he quitado Casi la mitad de la vida A ver Es andar un poco más Y yo creo que el primer paso Ya lo tendríamos hecho Me voy a poner esto Perfecto Y me tengo que poner también Los cascos Chicos Los cascos más que nada Para escuchar Si me hago daño Aunque luego tampoco lo escucho Vale A ver No se ni donde está el ratón Vale Crao Confío en ti De verdad que No confío No confío Tres Dos Uno Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Dime que si Dime que si Dime que lo has pasado No Vas a morir otra vez Pero Crao Porque en el mismo sitio Porque en el mismo sitio Y con esto Cinco mil dólares Y venga Vamos a ello A ver Me tengo que Me tengo que centrar Porque yo no se Si es que me estoy chocando Con la pared esta Con la pared que hay lateral O que está pasando A ver Me voy a poner incluso Mirando un poquito Para allá Ahí está Y yo creo que puedo hacerlo Es que incluso Me lo voy a poner Por delante No, no Por delante lo puedo Por delante lo puedo Un segundo Un segundo Un segundo Esperadme Lo tengo chicos Por favor Crao Confío en ti Tres Dos Uno Vamos a ello Anda, 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 anda Para izquierda, para izquierda Derecha, derecha Ya está, ya está Tienes que pasar Tienes que haberlo pasado Crao, tienes que haberlo pasado Por favor Lo hemos pasado Lo hemos pasado Lo hemos pasado Lo hemos pasado Vale Venga, siguiente Por favor Por favor Puedo, puedo, puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Por favor Crao Colócate bien que puedes hacerlo Si paso esto chicos Es un logro temendo A ver Voy a mirar la luz Voy a mirar simplemente la luz Para allá Para allá Vuelve para allá Y ahora es el momento Es el momento Vale La primera luz se supone que la hemos pasado Ahora va la segunda La más complicada Vale Vale Vale, ahí la tenemos La tenemos ¿Cómo? ¿Lo he pasado? No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver, a ver Esto no lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Vamos Crao Por favor Confío en ti Las cámaras están pasadas ¿Me ha echado? No, no me ha echado No me ha echado Vale Un segundo Vale Son dos saltos A ver Déjame mirar Uno Dos Tres Uno Un largo Dos pequeños Lo tengo Lo tengo en la cabeza Lo tenemos chicos Uno Dos Tres Vale Y ahora los láser No quiero ver Uno Y dos No he pasado No, me falta uno Vamos No me lo creo En el último láser Crao En el último láser Casi paso la joyería Ciegas Vale Vamos a intentarlo Con el banco El banco va a ser un poco Más complicado Porque necesitaría Una tarjeta Y de policías Que no estuviesen Aquí incordiando Porque los policías Veo que están campeando Entonces ¿Hay algún policía Bueno Que me quiera dar Su tarjeta O que se Es que ya me están siguiendo A ver A ver A ver Porque esto no me gusta Necesito una tarjeta Para entrar al banco Y poder hacer este reto Porque la joyería Es que la joyería Me he quedado Nada Al final Al final Es que estaba prácticamente pasado Yo creo que se puede hacer El banco Son saltos muy pequeños Pero creo que se pueden Se pueden conseguir Voy a intentar robar la tarjeta Aquí en prisión Y así nos vamos al banco Con la tarjeta robada A ver si podemos Ojo, ojo, ojo Te la he robado Te la he robado ¿No se ha dado cuenta? No me lo creo Que no se haya dado cuenta Creo Creo que no sabe el preso que soy Eh, fijaos Ha venido a buscarme Tengo la tarjeta Vale Tengo la tarjeta Y no se ha dado cuenta Eh, chicos Porque han pasado un montonazo Vámonos Tenemos la tarjeta El banco está abierto Creo que podemos hacerlo Va a ser muy complicado Porque en un servidor público No es como en la joyería Que los policías no pueden entrar En el banco ya sabéis Que pueden entrar Entonces me tengo que dar Muchísima prisa Y a la vez memorizar Esos láser Porque creo que son Tres saltos Agacharse y un salto más Algo así No me acuerdo exactamente Vamos a intentar conseguirlo Ya os digo No me gusta no tener ningún arma Me podía haber metido A la base criminal A conseguir un arma Pero es que tengo ganas De hacerlo Porque la joyería Para mí está prácticamente pasada De verdad, chicos O sea, la joyería Es que la he pasado Es que es súper difícil Lo que he hecho Y he muerto en el último láser En el más tonto Pero bueno, voy a Voy a intentar conseguirlo A ver si no hay muchos policías aquí Porque tampoco me puedo enfrentar a ellos Claro Vale, creo que no hay policías ¿No hay policías? ¿No hay policías? Uf, no me gusta esto, eh No me gusta nada esto Esta tranquilidad no me gusta Pero bueno, vamos a intentarlo, chicos Vamos a intentarlo Me tengo que poner rápidamente ¿Vale? Vale, me tengo que poner rápidamente esto ¿Vale? ¿Cuántos saltos son? ¿Cuántos saltos son? Son uno, dos, tres Agacharse y cuatro Vale Crao, no mires No mires Vale, van a venir a por mí Van a venir Me van a arrestar ¡Lo tenemos, chicos! ¿Lo tenemos? Vale Lo tengo, lo tengo Vale Uno, dos, tres Vamos, Crao Uno, dos, tres Agáchate Cuatro No estoy escuchando nada No sé qué está pasando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me han arrestado? ¿Qué leches ha pasado? ¿He muerto? Lo tenemos Voy a intentarlo Una vez más Son uno, dos, tres saltos Y agacharnos Creo que se puede hacer, eh Creo que se puede hacer Vale Nos ponemos así, chicos Cuidado porque la policía va a venir Y ojo Uno, dos, tres Nos agachamos Nos levantamos Saltamos Lo hemos conseguido ¿Lo hemos conseguido? ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Tengo armas Que no vengan los policías Pero ¿Cómo? Pero si tú Pero si puedes ver O sea, yo ciego lo consigo Y tú que puedes ver No lo consigues Oye, perfecto Acabamos de conseguir robar el banco Chicos, no sé cómo se me habrá dado Este vídeo Es que lo tengo que ver Porque como no he estado mirando Pues nada Pues robamos No sé si van a venir policías El caso es que el objetivo Está cumplido Porque la joyería Digamos que más o menos También está completada Yo creo que he conseguido Robar esa joyería Me la juego otra vez A intentar esto Pero es que van a venir policías A intentar esto a ciegas Creo que puede ser una locura ya, eh Creo que puede ser una locura Más que nada por este salto inicial Porque no me da para saltar Agacharme, saltar Uff Vamos a probarlo Tengo vida suficiente, eh Vamos a llenar esos 3.000 De momento no ha entrado ningún policía Al banco O sea que podemos hacerlo Creo que este reto ya es muy complicado Esto no lo voy a conseguir Tenemos 3.000, chicos Me coloco aquí Vale Tenemos Uno Me agacho Oh, lo hemos conseguido Voy a escapar por aquí Dime que consigo el dinero Me lo merezco Me merezco este dinero No No me ha quitado casi vida Eso quiere decir que lo he hecho muy bien Madre mía ¿Cuánto tarda esta puerta? No sé si vendrán policías por aquí ¿Vienen policías? ¿No vienen policías? Podemos, podemos hacerlo Ay, que no tengo tarjeta Que no tengo tarjeta Que me ha abierto el compañero que ha muerto Vale, perfecto Esos 3.000 Dime que los tengo Que no hay ningún policía esperándome Los he conseguido He conseguido estos 3.000 Tremendo Tremendo lo que acabo de hacer, chicos Tremendo lo que acabo de conseguir Esto me ha Me ha encantado de verdad Este pedazo de reto Os propongo que lo hagáis todos vosotros O sea A ver si sois capaces No os digo que os tapéis así Pero aunque sea así mirar Tapaos los ojos A ver si sois capaces de conseguir esto De robar el banco O la joyería Sin mirar Porque la verdad Que es un reto muy complicado Que os prometo Cuando estaba grabando este vídeo Que pensaba que no lo podía hacer Así que nada Los 3 youtubers Que voy a nominar Para intentar hacer este challenge Son Álvaro GTA 5 Gecko 97 Y Rodney Roblox Vamos a ver si ellos consiguen hacerlo Y nada Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.